Hoy finalizamos el curso de piloto de drones con la práctica de vuelo aquí en la cuesta del Batel. Un curso y una formación que va a permitir a los jóvenes obtener el certificado oficial que otorga el Ministerio de Transportes, Movilidad y la Agencia Europea de Seguridad Aérea. Y que además les va a permitir también trabajar en industrias que demandan este tipo de profesionales. Este curso es uno de los más de los 27 que componen el programa formativo de la Concejalía de Juventud y que se ha desarrollado durante este último semestre. Finalizará en diciembre con la puesta en marcha de los talleres de salud y género relativos a la salud mental en personas LGTBI y a la prevención de ITS que aún mantienen abierto el plazo de inscripción. Agradecer a la empresa Aerocámaras que nos ha ofrecido este curso porque además es una de las pocas que tienen en España la posibilidad de ofrecer luego la titulación oficial que como he dicho otorga el Ministerio. En realidad han sido 26 horas online, 28 presenciales y las 8 horas también presenciales para hacer las prácticas porque los alumnos han tenido que hacer unos exámenes prácticos y hoy es el examen, o sea han hecho ya unos exámenes teóricos y hoy en realidad están haciendo un examen teórico ya con la propia aeronave. Es la titulación el STS el 01 y el 02 que les habilita para volar incluso en entornos urbanos y drones de hasta 25 kilos y bueno es la habilitación profesional per se, o sea ya que con esa titulación ellos ya pueden dedicarse profesionalmente. Lo que sí que es cierto es que ya lo único que quedaría para los que se quieran dedicar de una manera ya más firme es sacarse la titulación de radiofonista que nosotros en Aerocámaras lo ofrecemos también. Siempre desde que está el mundo drone se dice que es el futuro pero es que el drone es el presente, o sea el drone es una herramienta que ya se está utilizando en muchísimos ámbitos y hay muchísimas profesiones que todavía no se han inventado donde se van a utilizar los drones. De hecho, tanto a nivel formativo como a nivel de lo que es todo el control de torres de comunicaciones, para agricultura, para topografía, para el mundo audiovisual, para el mundo de las emergencias, el traslado de equipo quirúrgico, el traslado de estos equipos que hay para paradas cardíacas. El drone es una herramienta muy válida, todavía no podemos habilitarlo porque hay unos temas de seguridad que todavía no se ha llegado a ello, pero que eso es inminente. Gracias por ver el video.